Internet a un paso de tu casa. Con la llegada de la tecnología, llegan infinitas posibilidades y oportunidades de progresar. Mintic sabe que cada habitante del norte de Santander trabaja con esmero y por eso, con ayuda de su operador Skynet de Colombia, está llevando un kiosco Vive Digital a San Rafael, vereda de Pamplonita, para ayudar a quienes trabajan día a día por una Colombia mejor. Lo más bonito de San Rafael es su clima, es un clima muy acogedor. Pues la gente también, porque todos nos colaboramos. Nos dedicamos todo lo más a la agricultura. Yo me dedico al cultivo del tomate. Acá en el norte de Santander es uno de los cultivadores más importantes de tomate en Colombia. Mi esposo trabaja en eso y de ahí nos alimentamos del cultivo del tomate. Yo aprendí a cultivar el tomate por medio de mi familia. Pues acá llego a nuestra vereda, el kiosco Vive Digital, que me ha hecho importancia para cada uno de nosotros. Pues el kiosco Vive Digital me ha ayudado a que he aprendido técnicas nuevas, he investigado cómo lo trabajan por lo menos en otros países, entonces uno se va tecnificando. Y también para plagas, uno va investigando insecticidas nuevas que van saliendo al mercado. El kiosco Vive Digital puede encontrar una gestora que le va a colaborar en todo lo que necesite, como en hacer una llamada, en buscar algo en internet, en capacitarlo en lo que no entienda. Nos ha servido para estar más actualizados e investigar cosas que uno a veces pues no sabe. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente. 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 ¡Gracias!